La verdad que indignado. Mire, en forma permanente vengo pregonando y hemos activado absolutamente la mayor cantidad de políticas posibles como para prevenir cualquier tipo de siniestro vial. Cuando estamos hablando de una muerte, estamos hablando del peor de los que puede llegar a ocurrir. Y cuando yo le digo indignado, es porque se han dado todos los elementos necesarios acá, la falta de trabajo en conjunto, la irresponsabilidad de una persona, el alcohol en el medio, como para que suceda esto. 1.50 de la madrugada, esta persona, Nicolás Suganuma, que es recién recibido de médico, que encima dijo que venía a trabajar del hospital cuando no trabaja en el hospital de Trelew, con 1.22 de alcohol en sangre, atropella. Ahora, no sabemos todavía porque los elementos necesarios como para saber la dinámica del hecho y empezar a descartar cuestiones van a surgir de las distintas pericias que se hagan. Por eso es que estoy tan indignado con el fiscal interviniente, porque no ha generado la detención de esta persona. Se lleva adelante lo que es este accidente, se lleva adelante una persona que se dirigía a una persona joven, que se dirigía a trabajar, que era sostén de familia, el cual sí tenía autorización para circular porque se dirigía a realizar un trabajo en el cual estaba exceptuado, y le provoca la muerte al poco tiempo porque es lo que el mismo hospital nos anuncia. La fiscal es Florencia Gómez, de acá de Raúz. No sabe si el victimario lo embistió a Drede, no sabe si lo embistió por imprudencia, no sabe si esto es preterintencional, si es dolo eventual, no sabe todavía, porque no sabe cuál es la dinámica. No puede ser que ella haya dispuesto de que esta persona se vaya a su casa cuando la otra va al cementerio. Ya dispuse que el abogado del Ministerio de Seguridad se ponga a disposición de la familia como para ser querellante, si no pueden llevar con un abogado particular, ser querellante e ir hasta las últimas consecuencias dentro de lo que fue este hecho. Y realmente darle la importancia que tiene este hecho, porque ya es la segunda vez que un fiscal hace este tipo de acciones. Gracias.